¡Bienvenidos a la novena de Navidad de Forza 2! Se llama novena porque son nueve días que nos invitan a acercarnos a Dios, agradecer todas sus bondades y a compartir con Él todas nuestras añoranzas. Aunque las historias que escuchamos son de hace dos mil años y más, siguen teniendo sentido porque su mensaje trae una reflexión que es una respuesta a nuestro corazón. Este noveno día lo vamos a leer con Lore Maldonado, la escritora de toda esta novena. Lore escribió esta novena para poder compartir con su hija Sara su maravilloso y muy, muy auténtico modo de ver la vida. Y ahora ha compartido con nosotros esta travesía del nacimiento del niño Jesús. Comencemos esta novena con la mayor y más hermosa de las actitudes, el agradecimiento. Querido Dios, gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por mi familia que me cuida y me protege. Gracias por el techo que nos cubre y la comida que nos alimenta. ¿Qué les parece si nos tomamos un ratito chiquito, cerramos los ojos y pensamos en todas esas cosas por las que estamos agradecidos? Cerramos un ratito así los ojos. Pueden ser personas, cosas que tienes, situaciones que te han pasado. ¿Te animas ahora a decirlo en voz alta? Tal vez a las personas que están a tu alrededor. Señor, te pido que llegues a mi corazón para que pueda escuchar tu mensaje y para que pueda entender lo que quieres para mi vida. Quiero preparar mi corazón para que llegue tu Hijo, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Feliz Navidad! Durante la noche del 24 de diciembre, María, acompañada por Jesús, protegida por Dios y guiada por el Espíritu Santo, dio a luz a Jesús. Lo cubrió con sus mantitas calientes, lo puso en su cunita para que esté calientito y para que esté cuidado. Igual que toda madre a sus hijos, lo miraba con inmensa ternura, cariño y con todas las ganas de protegerle. Unos pastorcitos que cuidaban a sus ovejas en Belén recibieron la visita de un ángel. El ángel les dijo que el Hijo de Dios había nacido en un pesebre en Belén y que una estrella los guiaría hasta donde estaba. Entonces los pastorcitos fueron hacia el pesebre, donde estaba la estrella sobre el pesebre, y se pusieron a adorar al niño. Otras personas que también llegaron fueron los tres reyes magos. Un ángel también se acercó donde ellos y les dijo dónde iba a estar el niño y les pidió que por favor el rato que regresen, no regresen por donde Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes quería saber dónde estaba Jesús? El ángel les lo explicó y les dijo no deben regresar por ahí y él no debe saber dónde está Jesús. Los reyes magos llegaron a adorar al niño. Le fueron llevando tres regalos, oro, incienso y mirra. En la noche del 24 de diciembre como hoy, celebramos el nacimiento del amor, de la sabiduría y de la ternura que trae Jesús al mundo y que trae Jesús a cada uno de sus corazones. ¡Feliz Navidad! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Papá Noel, tengo una duda. Y sin pena ni ninguna. Dime la verdad, no me confundas más. ¿Dónde está la nieve en Navidad? Antes que empiece la fiesta, me hace falta una respuesta. Perdona mi inocencia, no pierdas la paciencia. ¿Dónde está la nieve en Navidad? Mi curiosidad es mi locura y no voy a parar de investigar. Se me hace tan difícil que existe una Navidad, un sol y un mar. Para saber si me sigues oyendo, solo tengo un deseo. Hoy día puedo ir a ver y por fin saber dónde está la nieve en Navidad. ¿Dónde está la nieve en Navidad? ¿Dónde está? La Navidad es una fiesta de amor y de alegría. Esta noche seguramente prepararemos una cena especial para disfrutarla en familia. En años pasados, seguramente hubiésemos visitado a muchos amigos, tendríamos la casa llena de nuestras personas más queridas. Lo lindo de este año es que hemos aprendido la importancia de los abrazos. Usualmente en la Navidad todos podíamos abrir por lo menos un regalo. Este año sabemos que el regalo más importante es el amor, la amistad incondicional y el cariño que podemos entregar, que solamente los podemos envolver en estos brazos, entregando un abrazo sin papel de regalo. Durante estos nueve días, a través de los propósitos que hemos hecho, tú has preparado tu corazón para la llegada de Jesús. Tu corazón es su nueva posada favorita. Desde ahí te estará cuidando, te estará guiando y estará cerciorándose que tú sepas que Él está siempre al lado tuyo. Acuérdate que es de ese corazón el mejor regalo que tú puedes ofrecer esta Navidad y todos los días hasta que lleguemos a la siguiente. ¡Feliz Navidad! 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 Rey de toda la creación Solo tú eres la razón Por la que estamos de fiesta Oh, oh, oh 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 Ay, ven a celebrar Vamos a cantar Que llegó la esperanza Jesús, luz de la humanidad Al fin te vemos brillar Estrella de la mañana Jesús, Rey de toda la creación Solo tú eres la razón Por la que estamos de fiesta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que no se acabe esta fiesta Oración final Querido Dios Guíame para ser un instrumento de tu paz y así escoger los caminos del amor para que igual que María esté siempre dispuesto a ser parte de tus planes para hacer un mundo mejor igual que José cuida los que más necesitan de mí comenzando por mi propia familia para llevar mensajes de amor paz y bondad como lo hizo la estrella de Belén guíame para aprender a mirar a la crueldad como un acto de miedo y poder responder desde la gentileza y amabilidad y para siempre reconocer la dicha infinita que siente mi corazón cuando confío en ti Amén Una pequeña chispa va creciendo de mano a mano Si yo tengo un tesoro Te lo entrego Sin reservarlo Abriendo las puertas para escucharlo Contando las horas y despertando Que no quede un rincón Sin la voz sin la voz del que se arriesga Al llegar al sol Llevándonos con esta pasión Llevándonos a tu corazón Canta conmigo Dame tu abrigo Y en este momento Y en este momento Llevamos luz contigo contigo No encuentro un lugar mejor Para contigo Para contigo Que la voz se me escapa Como una flecha A tu ventana A tu ventana Cruzando distancias Llevándonos con esta pasión Llevándonos a tu corazón Canta conmigo Canta conmigo Dame tu abrigo Y en este momento Llevamos luz Contigo 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 Gracias por rezar con nosotros esta novena Acuérdate que cantar es rezar dos veces y cantar en familia construye los más lindos recuerdos Chalala Lalalalalalalalalalalala ¡Suscríbete al canal!